Este 2 de agosto traemos una obra exclusivamente para lo que es la juventud, el más fuerte. Nos volvemos a enfocar en ellos nuevamente, que es como la parte fundamental, tanto la niñez como la adolescente son el futuro también del más fuerte. Entonces este 2 de agosto nos venimos a presentar en una obra teatral que se llama Invisibles, que ya se había traído el año pasado por recomendación de una docente de esta localidad. Y ahora la traemos para el ciclo, sería el primer ciclo de lo que es el secundario. El año pasado fue para el segundo, este año va a ser para el primer ciclo. Así que bueno, ya justamente venimos de invitar a cada colegio, a cada institución, para poder saber bien el número y todo esto. Y esta obra lo que viene a representar y hablar sobre distintas violencias y lo que es el bullying, que hoy es algo que por ahí nos toca a veces en la familia, ¿no? Entonces bueno, viene a remarcar un poco eso para nuestros jóvenes desde distintos ángulos, distintos puntos, distintas características en lo que va a referir a la violencia. Es decir que esto está orientado en este caso, el primer ciclo, primero, segundo y tercer año. Así es, el primer, segundo y tercer año, que por ahí, bueno, es donde más queremos dejar el mensaje este año. Bien, pero además está abierto, ¿algún otro joven o algún adulto que quiera participar, asistir, lo puede hacer? Sí, sí, sí. Si alguien interesado quiere venir a ver la obra o algún padre mismo a veces que está interesado, a veces viste que estos temas ocasionan un poco de morbo, puede hacerlo. ¿Esto es día jueves y a qué hora? Este sería día miércoles, 2 de agosto. Bueno, va a haber dos funciones, a las 10 y a las 14 horas. Bien. Omar, y en otro orden de cosas, buscando también alternativas de orientación, de asesoramiento, de capacitación. En este caso, novedades que no hay registros hacia atrás de la cooperativa que se ocupe de los socios de la comunidad, con talleres muy prácticos y en este caso ya dirigido al adulto. Exactamente, o sea, nosotros desde la cooperativa, desde el consejo particularmente, habiendo asistido a Río Tercero y viendo cómo estaban trabajando ellos, vamos a implementar este año dos talleres que son para adultos mayores y uno está referido a electricidad en el hogar, o sea, donde el adulto que por allí se sienta atraído o sienta la necesidad por aprender acerca de lo que es la energía eléctrica y pueda después resolver situaciones de algún problema eléctrico que se le presente en la casa. Entonces, para estos adultos se va a implementar un curso que se llama Electricidad en el hogar precisamente. Y el otro curso que va junto también con este, el mismo día, es referido al uso del celular. O sea, el celular hoy es un elemento que está presente en todos los hogares, en todas las personas y tiene por allí muchas más utilidades que las que se le da. Entonces, queremos desde el consejo implementar este curso que se llama Uso del Celular a los efectos de que el adulto pueda jugar, pueda aprender, pueda utilizarlo para llevar a cabo actividades que por allí a lo mejor hoy le lleva tiempo, le utiliza tiempo de su vida para hacer una cola y efectuar un pago, utilizando el celular precisamente lo hace mucho más rápido, lo hace más tranquilo desde su casa. Y este curso, estos cursos, digamos, empiezan el día 9 de agosto, en horario continuado. O sea, el de electricidad es de 14 a 16 y el del celular de 16 a 18. Que un asociado, un adulto de alma fuerte puede tomar los dos o puede tomar alguno de los dos. Exactamente. Ese es el criterio. Y además, es importante remarcar que son cupos limitados, porque es el primer curso que vamos a dar. Los docentes los hemos contratado de la cooperativa de Río Terce. Entonces, el cupo es limitado, porque para ambos cursos no se puede armar cursos muy numerosos. Máxime, teniendo en cuenta que precisamente son adultos. Entonces, el cupo es de 15. Y la inscripción se va a llevar adelante en el edificio de la cooperativa. Lo van a efectuar las chicas que están allí atendiendo al público normalmente. Van a confeccionar una planilla donde dejarán sus datos a los efectos de tener ya el listado de alumnos para el día que reciente mencionaba. Son gratuitos ambos cursos. Absolutamente gratuitos. Son nada más que seis encuentros. Por eso son dos horas reloj por día. Entonces, es importante... Es un encuentro semanal. Un encuentro por semana. Exactamente. Bien. Omar, por último y además de estas propuestas, volviendo al primero, al taller de electricidad en el hogar. Ahora, me imagino, vale la pena aclarar y resaltar que no es que van a hacer un curso de electricista, sino son cuestiones básicas y necesarias que por ahí nos pueden ayudar en casa para evitar tener que contratar a un electricista. Sí. Los contenidos son básicos. Por ejemplo, el saber qué es la electricidad, que por allí para muchos es un misterio. Y bueno, ese conocimiento va a estar presente. El tema de la seguridad, que es algo también tan necesario que todo el mundo lo conozca, porque sabemos que la electricidad es muy importante, pero también es muy peligrosa. Entonces, es bueno que aquellos que vayan a hacer el curso sepan que allí van a tener conocimientos en cuanto a la seguridad. Las herramientas que se necesitan, el cuidado de las herramientas, el manejo de las herramientas para llevar diferentes actividades. O sea, las actividades van a ser desde conocer el cable, pelar un cable, hacer un empalme, armar un circuito para tener una lámpara que funcione. Entonces, es básico, pero es muy importante. Y además, pensando que el adulto en sí, por allí cuando termina su actividad de la vida, se queda sin nada y no le hace bien. Entonces, nosotros queremos desde aquí motivar, incentivar, ayudarnos, ¿cierto?, que los adultos encuentren algo para hacer y que, por supuesto, les ayude a sobrellevar una vejez, digamos, más tranquilo y aprendiendo. Gracias.